Allí iba con su modito que tiene el Juan tan ridículo Allí iba No nos dijo a dónde, específicamente a algún lugar O dónde ¿Y por qué no nos dicen que mal dónde lo vea, pues? Tampoco me ofrendan a Carmen, es cierto que es así, pero no para tanto Qué culpa tiene Pero eso, como él es delgadito, pues se ha buscado gorditas para que le demos calor Ay, qué dicen, esos bichos iguales son Hablan Es que la envidia los mata ahora que Carmelita piensa, si por eso es que están ellos así Ellos, es que la envidia los mata, ellos son todos delgados Pero ya, ¿dónde podrá estar Carmelo? Eso me pregunto, ¿por dónde? Si no hubiera dicho que quiera, más o menos por dónde estaba A ver, ¿por dónde estaba? Solo allí, un tanto fue allí A ver dónde estaba Y es tarde Y es tarde, ya se acerca la boda y nosotros aquí todas despeinadas Y hasta dónde habrá ido, Carmelo, a comprar los regalos Ojalá a mí me traiga uno mejor A mí me lo va a traer mejor que a vos A mí me lo va a traer mejor Ah, sí, claro, cómo no Claro que sí Ay, yo soy la envidiosa, pues Yo soy la envidiosa Pero Carmelo me va a tener un regalo a mí, también Claro que me va a traer buen regalo ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? Es la envidiosa No, 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 es la envidiosa ¿Qué me gusta? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué me gusta? No, sí, sí Sí, sí, sí Te molesta que Carmelito me quiere más a mí. Eso te molesta, eso te molesta. Carmelito me quiere más a mí. Es lo que tú dices. Ay, que la envidia te mata. Sí. A mí, matarme la envidia. Ay, Dios mío. Mira esa vez, al fin y al cabo, lo que nos importa es dónde está Carmelo. Pregunto dónde está Carmelo. Vaya, deja la envidia que tenés para otros. Sí, claro. ¿A dónde? De la hora que salió, ya tiene que estar en la casa. Qué hombre. La verdad sí. Nosotros aquí somos hombres. Pero y aquí nos vamos a estar. Vendremos más tarde. Juan no nos especificó, no nos especificó a dónde podía ir. Mira vos, allá se está moviendo. Allá. Allá. Allá arriba un poquito. Sí, mira. Sí, mira. Bueno, en esta cosa de montañas así, son animales. Los coyotes. Es la hora de mediodía. 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 Los coyotes vienen a cazar a las gallinas que andan a cazar a los fotreos. Sí, son animales que no son peligrosos. Bien. Si no te metes con ellas, no. Si vos los acaricias, son bien malos. Ellos buscan gallinas. No buscan chumpas. Buscan gallinas. Así que no te preocupes con vos no peligras. Sólo ellos gallinas buscan. No bajolotan. Así que. Ajá, por eso. Eso puede ser. Lo podemos hablar. Vamos. 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 Capri, ¿por qué a mí? No, que conmigo muy, muy. Pues de alzadita. No, pero con vos suficiente. Ajá, a un animalito así le tiene miedo. Ajá, pues sí. Peores animales de vista. No está entendido mi miedo. Yo espero que lo ataje a ella. Es muy rico. Se trajo la pijama. No, no lo puedes decir. No te voy a reír así mamá. Los animales que van. No, no. Ah, pues no. Esos no pueden ser coyotes. Es que mira como le hacen. Pues así mueven mucho. Esos son este. Esos son susucos. Ellos también ahí. Ellos en cueva viven. Ellos jalan montesitos para hacer tu nidito. Y cuando ya van a parir a Cuzuca. ¿Segura? Que no son coyotes. No, no, no. Ya vi el movimiento de ellos. Como yo aquí en el campo. Pues no soy vestida. Ay, que el teatro. Sí, ajá. Sigamos. Porque yo aquí en el campo. Yo conozco a los animalitos. ¿Segura que no son coyotes? Sí, no. Alguna Cuzuca quiere parir. Y el Cuzuca le está haciendo el nido. Para que tenga los animalitos. Es que es el movimiento. Es que a mí me da miedo. Es que a mí me da miedo. Voy a llegar ahí. Pues sí. Ajá, es especial. Esos son. Esos son. Es que miren como mueven. Como mueven. Como jalan los matochitos. No molestes. Sí, es que esos son. Ah, fuera coyotes. Ya el ruido que nosotros vamos haciendo. Ya se ve que hayan salido a ver. Espera. Hay animalitos animalitos. Ah, con su. Como que están. ¿Cómo es? Vamos. Como se vieron a la hormiga. ¿En el campo eso hay? No entiendo. Ah, sí. Claro, obvio. Vieron, mirad. Una hormiguita le tienen. Mirad, oímele. Bruja. Yo voy a tomar el pelo suelto. Si sigamos. El sombrero de Carmelo es el que está allá. Mirad. No vayas para allá, Carmelo. No vayas para allá, Carmelo. Este es el sombrero de Carmelo. No vayas para allá. Sinvergüenza allí. Carmelo. Nada. Algo otro que me parece. Mirad bien el sombrero, ve. ¿Qué hará el sombrero de Carmelo allí? ¿Qué crees vos que hace? Ay, ¿qué crees que va a estar haciendo allí? ¿Qué crees que hace? Ay, que no vaya a salir tan maldito con una sorpresa. ¿O será que le dieron cara a tirar? ¿Será? Sí, ¿por qué? Para que vaya al monte. ¿Para que se hizo cuando alguien en el monte? Ay, ¿qué crees que lo miren? ¿Para que no? ¿Aquí a la orilla hubiera podido? No, para que le disfruten su necesidad tampoco. ¿Será que no necesitan a Carmelo? ¿Pero? En el campo se acostumbran a veces las personas cuando andan en apuros. No. Porque si es el sombrero de Leyes, eso sí nos costa. ¿Por qué es el sombrero de Leyes? Porque conozcas a Charra de Carmelo. La duda es que yo voy a ir a ver. Vamos. Esperate, vamos. ¿Y qué crees que me voy a quedar con la duda? ¿Y será que si viene un solo montear y se le infló el sombrero y está ahí? ¿Se lo lleva o se lo lleva? Entonces hagamos una cosa. Oye, si las maringas le vamos a ajustar un poco a la piel. ¿Qué hombre? ¿Qué está ahí? Se está moviendo. Mira los palos. Ahí es que está mucho. Y es que se mueven los palos. Es que sí. Pero mira, pues se mueve muy fuerte porque hace una paredita de cucho. Mira. ¡Ah, pues y el sombrero! Mira que ha venido a arrancar cucho que tiene una palma en tierra. Mira. ¿Y el sombrero de Carmelo que hace algo? Si es lo que yo me pregunto, ¿lo habrá nada de olvidar? Pero ¿y por qué se está moviendo? Tal vez iría apurado porque... Bueno, nos tenemos que esperar a Ayana para irnos para la boda. Mira cómo se mueve. Bueno, yo fuera o no. Incluso comina mucho modo en el palo. Mucho modo en el palo. No vas a los ojos. ¡No molestes! ¡Mira! 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 тебе da igual no carmelo yo no le pregunto que demasiado porque rebotándose en el motivo se llama grandeza no es lo más vaso estas son las mujeres que jamás se han visto en el planeta que se sientan yo la verdad lo amo y todo pero eso que es igual me listo yo también lo quiero muchísimo ay si carmelo pero no qué orgullo no te he hecho una lejía por ahí para que se te desenteste a ella porque le toquen el monte qué orgullo es la mujer no hay en el planeta son únicas que se pueden encontrar este monte no tendrá algo que la pueda no carmelito es que ya no hubiera buscado algo así pues bueno no no hablo del monte algo mejor más después pues es lo más mejor si busco algo mejor porque miren sus pies si busco algo mejor dice porque para el monte porque no la quiero sacar al pueblo siquiera ah pues si usted estaba enterrada aquí en la casa ah pues prefiero mostrar de su mujer decente en la casa a ver el monte ese es un orgullo ser mujer de hogar que andar de ofrecida en el monte yo me siento orgullosa de ser mujer de hogar si carmelito ay qué orgullo es que no carmelito créanme que ay carmelito ay carmelito contenta que le tocó en el monte imagínate por eso a qué mal olor hecha señas en serio en serio no te molesto así como que siquiera hubiera puesto algo no carmelo pero qué mal olor hecha usted señas que no es que no te molesto así como que siquiera hubiera puesto algo es que claro que esta mujer le ha despedido mal olor carmelito si esta mujer apesta yo le dije que espérenme y ya voy a venir y usted no sabe ni con... vayan a esperar lo que lo pongo a poner a la mano usted carmelo no sabe con qué clase de mujer imagínese hasta mal olor se llega por favor carmelo se viera fijado carmelito el que tiene que ir a darse un buen baño si hay que desinfestarlo bien porque se le van pegando las... si lo hace con carmelo no lo va a hacer con cualquier hombre que la traiga el charral no como te digo tal vez la primera vez no como va antes creo que le encanta el charral por lo que se ve le encanta el mojo le encantan las camas de... bueno estos eran como 10 colchones porque un puño a dios si ya hay bastante, ahora tiene... bien cómoda la siena que venía para usted también no gracias mija yo no salgo tan bajo hija soy mujer mayor pero... no pues tiene razón no sé no tiene razón son mayores ya ya pasan de moda para carmelo ya ay de moda somos mujeres de hogar decentes imagínate como estas ya de ofrecida ay como cuando te... cuando vengas a tener... cuando vengas a tener nuestra edad querida no hombre ya vas a estar solo un hulón y ustedes creen que lo hace por amor si crees que el monte la traje por lo menos para ir lo que iba a gastar en el motel se lo va a dar ahí un poquito porque se vaya a bañar a quien sea que compre el jabón tiene razón se le entiende un poco se le entiende tiene razón y lo que le iba a pagar mejor se lo da a ella porque por el traje los montes pero mi amor no se enoja si yo mira aquí voy si yo sé que va completo pero vaya hiriondo es que ahorita si carmelo que mal olores que echan ahorita si carmelo tiene que darse un baño yo se bien buen baño para que se le quiten los... mire mire ay en serio que hiedes amigo bueno amiga amiga ex amiga amiga que hiedes que apesta no se no se ese olor de donde lo despides porque nunca te lo vio yo se a vos no asistamos a donde le das uso te despides el olor era el monte ajá como va a ver que esta ido abajo y porque ni siquiera lo la va a esconder lejos no que aquí en el mismo lugar de nosotros no si la escondió pero si pero en el monte no pero vaya vaya mas allá no se sabe de la pieza estando como que cambia carmelo no entendieron imagínese el tufo que le ha dejado eso si carmelo no carmelo demasiado no se porque lleven tanto porque lo que estamos haciendo es demasiado la pregunta que estamos haciendo no es que si yo te he tenido que ver con el pero no pero no pero vos te resalta este mal olor ajá como que demasiado ay a ver que infección te trae la no 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 si carmelito pero carmelito hay que los a bañar hay que los a bañar carmelito hay que los a bañar carmelito hay que los a bañar carmelito ni vamonos carmelito por eso queda mas llerion si lo agarra ella la gana vamos 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 carmelito vamos a dejar que vayan justo ellos carmelito pero piensen que al final en el cabo esta es la que lleve usted no si carmel y que no vamos a ir a la boda vamos a ir a la boda el que lleve a las 3 le pongo un sobre vaya pues esta bien vamos así de todos modos nos queda de otra si hay que ir a la boda no es la que lleve la que despide el tufo de esta que es la que se vaya a bañar porque es la que tira mal olor acá usted toma así lo vamos a aceptar y vamos a ir a la boda que nosotros no queremos perder la boda entonces un sobrecadurlo va a estar bien pero vamos a hacer mas de la bañar porque demasiado imagina llegar cuando los novios corpias y no solo nosotros nos penetra esto en el malo novio porque si todos llamamos el 4 por eso pero que van a la bañar si quiera yo decía 3 pero ahí somos 4 porque yo como que me salía como que a la boda pero anda desinfectaste imagínate cuando estén todos los invitados que si vamos a ir entonces por eso mande a bañarla si quiera yo allá le dije que regalo pero la misma también y yo que un sobre vaya esta bueno carmel esta bien pero mande esta que vaya a bañarse que vaya a bañarse y aquí esta y vamos y se oye con esta usted nada mas con esta no es que vamos a ir los 4 entonces me tienes que esperar si la voy a esperar la voy a esperar ay que orgullo por nosotros gracias a dios ya andamos bañaditas ahora si no vamos a echarle la tubo que vas echando traje miren hasta lo que es el estilo miren hasta lo que es el estilo ay